¡Únete a la familia Kids Hut! Tía, ¿puedo entrar? Hola, Tofu. Sí, seguro. Entra. ¿Estás bien, tía? Escuché que tuviste una pelea con tu mejor amiga, Riley, hoy. Oh, gracias, Tofu. Pero estoy bien. ¿En serio? ¿Volverás a hablar con ella? ¿Estás enojada con ella? Por supuesto que volveré a hablar con ella, Tofu. De verdad es mi mejor amiga. ¿Incluso ahora? ¿Después de pelear? ¿Cómo puede ser? Déjame contarte una historia para que puedas entender. Arena y Roca Érase una vez dos mejores amigos. John y James Se conocían de toda la vida. Cuando llegó el momento de buscar trabajo, decidieron hacerlo juntos también. Viajaron a través de la difícil arena del desierto. James, tenemos comida y agua limitadas, pero aún tenemos mucho desierto que recorrer. Debemos conservar suministros. Pero yo quiero agua. Puedes tomar, pero solo un poco. Tenemos que guardar para el resto del viaje. No me importa. Seguro que encontraremos algo más adelante. No estamos seguros de eso. Deberíamos guardar comida y agua. Antes de que se dieran cuenta, los verdaderos amigos empezaron a pelear por la botella de agua. En un momento de pánico, John abofeteó a James. Atónitos por eso, ambos amigos dejaron de pelear y siguieron caminando. Antes de seguir, James se agachó y escribió algo en la arena. Mi mejor amigo me abofeteó hoy. Después de un rato, se toparon con un oasis. Y eso los hizo muy felices. Les permitió llenar sus botellas y darse un baño en el agua. Sin embargo, James se descuidó y empezó a ahogarse. John lo sujetó y lo sacó del agua para ponerlo a salvo. Gracias, amigo. ¡Salvaste mi vida! No te preocupes. Descansemos por un rato y continuemos nuestro viaje. Los dos amigos durmieron por un rato. Cuando despertaron, ya estaban listos para marcharse. James escribió algo en una gran piedra. ¿Qué estás escribiendo, James? Cuando me abofeteaste, escribí eso en la arena. Ya el viento debió llevarse esas palabras. Pero cuando salvaste mi vida, lo escribí en la piedra. Eso nada lo podrá eliminar. Ambos se abrazaron y estuvieron felices. James decidió recordar las cosas buenas y olvidar todo lo malo que había pasado. Correcto. Por lo tanto, de verdad no vamos a dejar de ser amigas incluso después de una pelea tan mala como la de hoy. Eso es lo que se hace en la amistad, Tofu. Y en las relaciones también. Sí, en las relaciones también. ¡Vamos! ¡Vamos!